Yo soy el chamarritero, disculpen soy como soy Tizón de la madrugada, borracho de luna voy Chiflido de los copleros, del viento apadrinador Compaña del que anda solo, de a rato hasta soy cantor Yo soy el chamarritero, promesa y recordación Rescolgo de los galpones, llamita en el corazón Yo soy el chamarritero Llamita en el corazón Yo soy el chamarritero Soy cazador, soy pescador, chamarritero soy Un árbol bien entrerriano, añoso y acunador Guarida de la calandria, nidito para el amor Yo le hago a las dos primeras, rogao como el mejor Según como se presente, soy medio engualichador Yo soy el chamarritero, promesa y recordación Rescolgo de los galpones, llamita en el corazón Yo soy el chamarritero Llamita en el corazón, yo soy el chamarritero Soy cazador, soy pescador, chamarritero soy Chamarritero soy, chamarritero Llamita en el corazón, yo soy el chamarritero Llamita en el corazón, yo soy el chamarritero Llamita en el corazón, yo soy el chamarritero